hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre el catálogo fama sobre el nuevo catálogo fama con la herramienta de descubrimiento primo en este caso vamos a hablar sobre el uso de las etiquetas para hacer nuestras agrupaciones o listas de documentos vamos a hacer un primer ejemplo vamos a buscar por ejemplo física nuclear técnicas láser vamos a buscar bueno nos ha salido solo un documento no pasa nada vamos a suponer que yo quiero guardar este documento en mi favorito vale yo lo voy a guardar y podría ahora irme a mis favoritos y aquí podemos ver que yo tengo una serie de listas ya creadas mediante sus etiquetas o tengo aquí el ejemplar que acabo de recuperar que no está etiquetado vale entonces yo podría seleccionar solo este lo seleccionaría otra vez aquí le puedo ya añadir etiquetas puedo añadir etiquetas sobre uno o varios documentos porque los seleccionaría todos a la vez vale añado etiquetas y ahora pongo por ejemplo láser le damos a intro y como vemos nos muestra ya la el nuevo documento agrupado en su etiqueta y nos lo ordena como podemos ver alfabéticamente vale vamos a hacer otro ejemplo por ejemplo vamos a buscar por índice por materia vale vamos a buscar bibliotecas universitarias por ejemplo vale le damos a buscar vamos a suponer que a nosotros nos interesa vamos a buscar uno que tenga venga esta por ejemplo que tiene no este no perdón muy para atrás voy a este que tiene 20 registros vale vale vamos a suponer que a mí me interesa voy seleccionando pues todos los documentos que me van interesando sobre el tema por ejemplo este por ejemplo este vale bueno ahora yo me voy a mis favoritos y nos ocurre lo mismo que antes yo tengo 141 ejemplares los tengo organizados en estas etiquetas y ahora acabo de añadir seis que no están etiquetados vale los seleccionados veis que puedo incluso deshacer esa selección y ahora voy a demostrar cómo puedo añadir etiquetas para esos seis ejemplares entonces yo pongo aquí bibliotecas universitarias le doy a intro y ahí se me quedan vale guardados los seis documentos de biblioteca universitaria o yo puedo ir por ejemplo puedo limpiar esta selección y puedo quedarme con los tres libros que tengo de cromatografía y añadir pues a cada uno de estos registros vale igualmente yo podría seleccionar estos tres ejemplares y si le doy a aquí con los tres ejemplares seleccionados podría añadir alguna etiqueta más porque a mí me interesa o podría eliminar la etiqueta por ejemplo de cromatografía vale y por último otra de las cosas que os voy a enseñar que es muy interesante es que por ejemplo voy a limpiar esta selección vale y voy a irme por ejemplo a esta que tiene 58 documentos realmente si nos fijamos aquí nos dice que nos muestra la ordenación es por fecha añadida pero yo puedo en esta selección de 58 ejemplares puedo cambiarlo y decirle que me lo ordene por título y de esta manera pues puedo llegar mejor a lo que me interesa o lo puedo ordenar vale cambiarlo y decirle que me lo ordene por autor otra de las ventajas que tiene el hacer estas listas es que por ejemplo si yo quiero compartir estos 58 ejemplares con alguna algún usuario o alguna persona pues yo puedo seleccionando esa etiqueta con los 58 ejemplares yo puedo por ejemplo enviarlos por correo electrónico llevarlos a un gestor o imprimirlo en pdf bueno esto es todo espero que os haya parecido interesante el tutorial os recomiendo que bueno uséis estas opciones porque os puede servir para después ahorrar tiempo al trabajar con nuestro catálogo y ya simplemente pues saludaros desde el Cray Antonio de Ulloa concretamente en la cuarta planta del Cray en el escenario 1 que es donde estamos grabando este tutorial un cordial saludo a todos